Venga, pues hemos estado con Eva Marcela para ver un poquito lo que es la otra cara de la gala de la Liga, ayer. A ver, Marcela, vale. Eva Marcela, que ayer presentó la gala de la Liga, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta el de ayer, la verdad es que fue para mí un sueño, la verdad no me lo esperaba. Se está criticando mucho a los clubes porque, joder, faltaron jugadores. ¿Cómo estaba Tebas? ¿Estaba triste? ¿Estaba enfadado? Bueno, no, yo a Tebas en realidad es una gran figura, le vi bien. Para mi punto de vista me hubiera encantado que estuvieran. Más presencia, por supuesto, del Barcelona, del Real Madrid también, de los invitados en general, que a lo mejor si decían, uy, pues me hubiera gustado ver a tal o cual. Asensio, ¿cómo le viste a recoger el premio? ¿Estaba nervioso? ¿Estaba serio? Nada, yo le vi bien, le vi un poco serio, como que, uy, me tocó a mí, ¿no? ¿Qué tal Cerezo? ¿Qué tal Simeone? Muy bien, oye, Simeone, estupendo, o sea, finísima persona, súper simpático, muy accesible. Y bueno, Cerezo también, la lástima fue que no pudiera estar Antoine, y al parecer fue una llamada de último minuto. ¿Y cuál fue el jugador que dices que eran todos muy guapos y eran todos impecables? ¿El que más te llamó la atención, el que más te impresionó al verles tan cerca? Ay, qué buena pregunta, que me ha impresionado, no sé. No, a mí, fíjate que me hace ilusión ver a Luka Modric. Es un jugador que sabe estar. Cuando la prensa a lo mejor empuja más para obtener una respuesta, él siempre como que sabe manejar este tipo de situaciones polémicas. Alguien que dijeras, ¿hay alguno que no se lo está pasando bien? Uy, no, ¿sabes qué pasa? Que yo los veía, los veía así, claro, de repente así me asomaba. O sea, lo están ahí como si fuera, no sé, un musical, una obra de teatro, y lo disfrutan, están muy, muy bien. Yo creo que también están nerviosos, sobre todo para los que nunca han recibido un premio. Subir y decir algo también es un poco, a veces es un marrón, como dicen ustedes para algunos. ¿Qué le pasa a Cristiano? ¿Qué se dice en mi amiga de Cristiano? Al final son seres humanos. O sea, ¿cómo llegó al campo y cómo superó lo que le había pasado a lo mejor en su casa? Porque nosotros podemos tener un mal día en el trabajo y se nos nota. ¿Cómo se ve Cristiano Ronaldo en Estados Unidos? Pues es una gran figura, es adorado, obviamente. Y cuando no mete goles, pues, ¡saltan las alarmas! ¡Ah, Cristiano, no metió un gol! Pero se recuperará seguro. Pero se... por favor. Es Cristiano. Es Cristiano. Josep, el chiringuito, muchísimas gracias por haberme visitado el día de hoy. Me encanta verlos, de verdad siempre los veo desde Estados Unidos. Y nada, espero verlos muy pronto. Y sigan con sus polémicas, no se pasen tanto, pero sigan porque nos gustan mucho. Un beso muy especial a todos los que ven el chiringuito.